Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de compartir sobre tan interesante tema, el cual está relacionado con aspectos de investigación en contextos a nivel de salud mental. Hoy día más que todo, me encantaría contar también con la participación de ustedes. Y en caso aparezcan algunas dudas, consultas, preguntas, todas son bienvenidas. De repente les pueden escribir a través del chat o al finalizar podemos dar un espacio de unos minutitos para poder conversar al respecto. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? En primer lugar, va a ser uno de los objetivos el hecho de poder saber cuál es la problemática actual en el campo de salud mental y también por qué es importante investigar y promover tratamientos basados en evidencias. También conocer sobre diversos tratamientos basados en evidencias según los distintos sistemas de clasificación. Y bueno, finalmente vamos a tocar también el componente a nivel de investigación sobre qué aspectos serían importantes a tomar en cuenta si es que queremos publicar un trabajo, un artículo de investigación. Bueno, para poder entender la gran relevancia y gran importancia de la investigación, no solo en salud mental, sino en todo ámbito de salud, todo ámbito de psicología, medicina, en cualquier ámbito de la importancia y la relevancia de investigar, voy a utilizar algunos de estos ejemplos. Un conjunto de autores liderados por David, David y colegas, refieren esta cita en su libro, que hablan sobre psicoterapias basadas en evidencias. ¿Qué significa esa frase? Mental health care in America is failing. Si lo traducimos, ¿no? El tratamiento, el cuidado a nivel de salud mental en Estados Unidos está enfermo. El sistema de salud mental en América está enfermo. En América, Estados Unidos se refiere, ¿no? ¿A qué hace referencia esta frase propuesta por Incele y Fenton? Bueno, hace referencia a muchos aspectos que serían importantes a considerar. Estos autores, David y colegas, han realizado todo un reporte y toda una revisión exhaustiva de cómo está el sistema de salud mental y cuáles son aquellos tratamientos que se implementan en distintas poblaciones vulnerables, ¿no? Y lo que se encontró es realmente bastante preocupante, ¿no? Realmente a nivel de salud mental existen muchas dificultades, ¿no? A nivel de intrusismo laboral. Muchas personas realizan tratamientos o psicoterapias que realmente no tienen la información necesaria. Y más bien lo que generan es que lastiman la carrera y lastiman la visión profesional del profesional en salud mental, ¿no? Y también muchas personas no conocen algunos criterios que serían importantes de tomar en cuenta para poder decir que un tratamiento es válido y basado en evidencias. Lamentablemente, si en Estados Unidos la situación está así, se imaginarán también en otros países como los nuestros que de repente no están tan desarrollados a nivel de propuestas de intervención, ¿no? Es algo muy preocupante. Algunos datos que también se mencionan aquí, en este mismo libro, son estos, ¿no? Que me gustaría compartir con ustedes para también estar enterados. Kessler y colegas hallaron que solo un quinto de personas con depresión clínica recibieron un tratamiento adecuado con evidencia empírica en los años que fueron entrevistados. ¿Eso qué quiere decir? Que solo 20% de las personas que tienen un diagnóstico recibieron un tratamiento basado en evidencias. Es decir, que las investigaciones certifican que ese tratamiento funciona. Otras investigaciones más actuales refieren, por ejemplo, que solo el 41% de personas con depresión clínica en centros comunitarios de 21 países reportaron recibir tratamiento con estándares que respetaran estándares mínimos de eficacia, ¿no? Es decir, que se basaran en evidencias. También, en el caso de ansiedad, se identificó que solo 13.2% recibieron terapia cognitivo-conductual. Que ese sí es uno de los tratamientos que se ha demostrado evidencias, ¿no? Los demás, no necesariamente. Entonces, chicos, chicas, nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad, vivimos en un contexto donde las personas no reciben realmente, la gran mayoría, no reciben tratamientos que tengan una evidencia científica. Hay también otros datos que también quisiera compartir con ustedes. Cerca de un tercio de personas con autismo reciben tratamientos no validados. La mayoría de terapeutas que tratan a personas con estrés postraumático fallan al implementar la terapia de exposición y prevención de respuesta, uno de los tratamientos con mayor efectividad, al igual que en los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Eso también, estimados y estimadas, me imagino que quienes conocen o ya han visto temas de psiquiatría, de salud mental, sabrán que trastornos como estrés postraumático, trastornos de conducta alimentaria, sobre todo anorexia, ¿no? Primordialmente, son trastornos de alta complejidad y que se requieren de personas altamente especializadas para poder realizar tratamientos, ¿no? Ojo, me refiero, ahorita yo estoy hablando más al componente psicoterapéutico. Se necesitan personas altamente especializadas y lamentablemente la gran mayoría de terapeutas no tienen formación en ello. Trabajando con ese tipo de casuística, ¿no? Y también se ha reportado que existen distintos tratamientos en Estados Unidos como terapia de recuperación de memoria, consejería, del duelo, terapia del apego, que no tienen soporte empírico, ¿no? Y más bien que inclusive podrían considerarse como dañinos, ¿no? Algunos generan efectos de deterioración entre el 3 al 10% en pacientes, empeorándose su condición. Entonces, imagínense, no es que solo se implementan tratamientos que no tienen evidencia, sino que empeoran la calidad de vida del paciente, del consultante. Bueno, acá hay otros datos más que de repente nos van a ayudar a reflexionar, ¿no? Muchos pacientes con depresión y ansiedad revelaron recibir intervenciones como terapias de energía, masajes terapéuticos, aromaterapia, acupuntura, inclusive terapia de la risa, que obviamente son intervenciones que no tienen ninguna evidencia. Equinoterapia asistida también ha sido un tratamiento que no tiene ningún soporte empírico, ¿no? Generan gastos valiosos de tiempo, de dinero, ¿no? Y bueno, la última que refieren de que casi el 70% de personas con dificultades de ansiedad y depresión no tienen acceso a servicios. Y eso es real, chicos, chicas. Yo les cuento una experiencia que tuve con un consultante. O sea, yo me dedico también al tema de psicoterapia. Y me pasó que me llegó un caso que me decía que estaba teniendo ya dificultades por más de 15 años, ¿no? Prácticamente parte de su juventud y parte ya de su adultez. Bueno, joven, señor de 40 años, ¿no? Es decir, de los 25 años hasta los 40 había tenido estas dificultades. Y que nadie le había podido dar un diagnóstico, ¿no? Al momento de tener esta primera evaluación, claramente tenía un caso de TOC, ¿no? Es decir, presentaba las ideas obsesivas, intrusivas, ¿no? Presentaba las conductas de repetición, conductas para poder neutralizar este miedo que creía que iba a pasar. Y bueno, las investigaciones perfectamente certifican que para TOC, el mejor tratamiento a nivel psicoterapéutico, más que inclusiva la medicación, chicos y chicas, yo sé que de repente estoy aquí en un contexto más médico, pero aunque no lo crean, la medicación no es lo que funciona más en esos tipos de casos. Lo que funciona es más la exposición y prevención de respuesta. Es un tipo de tratamiento netamente conductual. Aplicamos este tratamiento en más o menos unos 4, 5, 6 meses y logró recuperar su vida. Logró poder salir a la calle, logró poder tener mayor interacción con su familia, logró poder encontrar un trabajo y, ¿cómo se podría decir? Vivir la vida como cualquier mortal. Él me comentaba que también había asistido con otros profesionales y todo el mundo le decía que haga solo consejería, que se olvide de la idea y que jamás había recibido en esos 15 años de búsqueda de ayuda profesional un diagnóstico ni que le dijeran que el mejor tratamiento para él era exposición y prevención de respuesta. Yo les pregunto, chicos y chicas, ¿quién le devuelve a esta persona esos 15 años de vida? Si desde que inició su dificultad hubiese recibido un diagnóstico y que alguien le dijese este es el tratamiento basado en evidencias mejor para ti, se hubiese podido manejar mucho más. Por eso, estimados, estimadas, es fundamental el hecho de que si nos vamos a dedicar a algo, saber qué es lo que funciona. Y yo sí les voy a ser bien honestos, estimados, estimadas. Yo sé que de repente, como digo, estoy entendiendo que aquí la mayoría serán estudiantes de medicina o médicos, pero cuando se tratan dificultades a nivel de salud mental, lo que menos funcionan son los medicamentos. Los medicamentos pueden ser de soporte, claro que sí, pero realmente lo central es el trabajo psicoterapéutico. Y es por eso que es importante si nos vamos a inmiscuir, si nos vamos a meter en todo lo que es el mundo de aspectos de salud mental, psiquiatría, psicoterapia, estar informados de qué son los tratamientos que realmente funcionan. Por ejemplo, para caso de TOC, exposición y prevención de respuesta ha demostrado ser el tratamiento más efectivo y que inclusive existen protocolos breves de 12 sesiones y que realmente muestran evidencias de que funciona. Creo que es importante el hecho de estar informados y saber qué es lo que funciona para prevenir este tipo de diatrogenia. Este es un ejemplo de un caso de una persona que perdió muchos años y que si hubiese tenido a las personas que supiesen de estas cosas, hace mucho tiempo que lo pudiese haber recuperado y haber retomado su vida. ¿Qué se puede hacer? Sobre todo estimados y estimadas para prevenir este tipo de temas. Investigar, informarnos y capacitarnos en tratamientos que se basen en evidencias. Yo siempre digo, información es poder. si sabemos y nos informamos y nos capacitamos y investigamos qué es lo que realmente funciona para distintos tipos de dificultades psicológicas o de, bueno, trastornos mentales, vamos a decirles de repente también con ese término, es importante saber qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y bueno, yo de repente les quisiera compartir esto, ¿no? Esta página. ¿Alguno de ustedes conoce esta página de la Sociedad de Psicología Clínica, la División 12 de LAPA? A ver, se las comparto ahí para que puedan ingresar. Y a ver, les voy a mostrar un poquito, porque también acá la idea es que ustedes también se vayan con unas ideas para aprender. Denme un minutito, disculpenme. Vamos a ingresar a esta página. Ay, perdón, me confundí. Aquí. Si ustedes ingresan aquí a la Sociedad, la División 12 de que es la Sociedad de Psicología Clínica, ingresan a Resources, que son recursos, miren, por ejemplo, pueden ingresar a Psychological Treatments, tratamientos psicológicos. Se ingresan acá. Pueden identificar, por ejemplo, buscar tratamientos por diagnóstico. Vamos a ingresar acá porque es más fácil de organizar. Ya. Miren, aquí se hacen referencias de varios quienes hayan llevado de repente psiquiatría o salud mental conocerán de repente más los diagnósticos. A ver, de repente alguien escribe en el chat ¿hay alguno que quisieran revisar? O por audio, no sé. depresión. A ver, depresión. Vamos a entrar a depresión, ¿no? Por ejemplo, miren, entramos acá a depresión. ¿Y qué es lo que dicen? Miren, chicos. Lo que está en azulito son los distintos tratamientos, ¿no? Tratamientos psicoterapéuticos. ¿No? Aquí abajo especifica el estatus, ¿no? El estatus actual de que, de cómo ha sido evaluado ese tratamiento, ¿no? Y generalmente los tratamientos se pueden dividir de dos tipos. De un soporte, de un nivel de soporte alto, significativo, fuerte, strong, fuerte, y hay otros que son moderados, modest, ¿no? Que no son la mejor alternativa. Entonces, miren, ¿no? Por ejemplo, para terapia de aceptación y compromiso, acceptance and commitment, es una terapia de aceptación y compromiso para la depresión, lo que se ha identificado es que en la revisión del 98, que es la última para esta terapia, es modesto, leve, ¿no? Es decir, no tiene tanto soporte empírico. Pero, por ejemplo, si vemos, ¿no? Activación conductual. Acá dice que es strong, ¿no? Ah, fuerte, un nivel de soporte empírico fuerte. Entonces, qué es lo que significa que para depresión, si nosotros conocemos una persona con un diagnóstico de depresión mayor, lo que le podríamos decir, busca a un especialista en activación conductual, ¿no? Y miren también qué es lo bonito, de repente, si alguno de ustedes desea dedicarse en un futuro a psicoterapia, complementando estudios de psiquiatría, de repente, ustedes ingresan acá y miren, les ofrecen, ¿no? Un resumen, ¿no? Sobre cuál es la premisa básica, cuál es la esencia de la terapia, recursos, ¿no? Por ejemplo, si desean manuales de tratamiento, libros disponibles para comprar, lugares para entrenarse, pruebas para evaluar, worksheet, que son hojas de trabajo, ¿no? Libros de autoayuda, es decir, se ofrecen un montón de alternativas, videos. Yo les cuento, por ejemplo, que activación conductual es uno de los tratamientos a los cuales yo me he especializado. Es una de las cosas que yo más me he formado y sí, es bastante estructurada la propuesta, ¿no? No sé, por ejemplo, terapia cognitiva, ¿no? También he demostrado un nivel de fuerte, ¿no? Igualito, ¿no? A ver. Vamos a ver otro, ¿no? Por curiosidad. Bipolaridad. Veamos. Trastorno bipolar. Trastorno bipolar, sí. Hay algunas propuestas, pero bueno. Terapia cognitiva para trastorno bipolar, ingresamos, modesto, ¿no? no tiene tanta efectividad y sí, efectivamente. Terapia focalizada en la familia, éstasis fuerte, claro. O sea, por ejemplo, es un enfoque de tratamiento yo no lo conozco. Psicoeducación, es decir, explicarle las características, tiene un nivel fuerte y pues, el psicoeducar a una persona con bipolaridad y saber cómo prevenir las etapas depresivas y las etapas maníacas, eso por ejemplo es fundamental, ¿no? Bueno. A ver, otro más. Ansiedad. Bueno. No sé, pues, ¿qué ponemos? Ansiedad generalizada. Es uno de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Terapia cognitivo conductual. Cognitive and behavior, ¿no? Cognitivo conductual. Nivel fuerte. Sí, pues. O sea, lo que generalmente para ansiedad generalizada, una persona que tiene un diagnóstico de ansiedad generalizada, lo que más se recomienda es terapia cognitiva conductual. ¿No? Es lo que ha demostrado más evidencias, de todas maneras. Solución de problemas. Es una de las técnicas que se utiliza, por ejemplo, ¿no? Este, que es otro programa de resiliencia, por ejemplo, ha recibido un nivel modesto. Bueno. Creo que se entiende la idea, ¿no? Chicos, chicas. Entonces, informándonos un poquito, quienes de repente ahí tengan curiosidad de ver diagnósticos y buscar alternativas de tratamientos. Es una página de acceso libre. La división 12 es la sociedad clínica de la Asociación Americana de Psicología, chicos. Entonces, no es cualquier institución, no es cualquier cosa. Es una institución que tiene, que ha hecho años de investigación, de estudios y certifican, ¿no? A través de investigaciones, revisiones sistemáticas, qué tratamientos son los mejores y cuáles. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estimados, estimados, sobre la página. No, creo que claro, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, miren, para darles un ejemplo, para la depresión, aquí hice un resumen sobre las terapias de soporte empírico fuerte y moderado, ¿no? Por ejemplo, las de soporte fuerte son la terapia cognitiva de B y la activación conductual. Generalmente, hay varias más, chicos. Terapia de solución de problemas, terapia de autocontrol, terapia para depresión con pacientes con diabetes, entre otras tantas. Y las de moderado, la de aceptación y compromiso, racional emotivo conductual, focalizar la emoción y psicoterapia analítica breve. ¿Cuáles son las que más se recomiendan para la depresión? La terapia cognitiva de Beck y activación conductual. Esas son dos muy buenas. Si de repente conocen personas que tienen esas dificultades, estos son tratamientos que ayudan mucho para manejar este tipo de episodios, Sobre todo cuando es un primer episodio depresivo. Si la persona ya tiene depresión recurrente, es decir, varios episodios depresivos, sí se recomiendan otros tratamientos, ¿no? No exactamente este. Pero bueno, ahí les doy el ejemplo de dónde podrían revisar. Y bueno, el otro aspecto, estimados, estimadas, es hacer propuestas de investigación, ¿no? Creo que es importante de que si queremos mejorar la calidad a nivel de salud mental, también necesitamos realizar investigaciones que nos permitan entender cómo se producen los fenómenos, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones serían importantes de hacer. Los he dividido en tres momentos, aspectos previos al desarrollo de la investigación, aspectos durante y aspectos posteriores, ¿no? Son algunas recomendaciones. ¿Cuáles son los aspectos previos, estimados, estimadas, para realizar un artículo de investigación o cualquier trabajo de investigación? Yo, por ejemplo, siempre voy a recomendar que antes de meternos al tema de investigar, es importante tener muy buenas competencias de redacción. Yo, por ejemplo, les comento algo muy personal. a mí siempre ha sido muy difícil redactar de manera científica, redactar de manera formal. Y yo, antes de iniciarme en este mundo de la investigación, me metí en muchísimos cursos de redacción. Empecé con redacción general, luego llevé cursos de redacción científica, que en todos lados haya, y ahora con la virtualidad ya no hay excusa. Y luego también llevar cursos de metodología e investigación básica, análisis estadístico. Yo les comentaré, eso no es mi fuerte, más mi fuerte es el tema del aspecto teórico, sustentación, discusión, introducción, generalmente eso más yo me dedico, pero siempre es bueno tener información de base, ¿no? Entonces, si a alguno de ustedes le interesa la investigación, sea en cualquier ámbito, no necesariamente salud mental, cursos de redacción general, cursos de redacción científica, de metodología, de análisis estadístico básico. Otro aspecto, identificar los gaps en la investigación. ¿Qué significan los gaps? Los vacíos, los huecos, las lagunas. No todo se ha investigado en la vida, chicos, chicas, ¿no? Hay a veces algunos espacios, unos vacíos en la investigación que realmente ameritarían que se haga alguna propuesta, ¿no? Y se identifique en esos vacíos. Ahora, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Revisar información exhaustiva sobre el tema. Si ustedes plantean una investigación, es importante revisar exhaustivamente y ahora sí, estimados, estimadas, yo ya siempre doy esta recomendación primordialmente en inglés. Estamos en una época, ¿no? Donde todo está virtualizado, todo es globalizado y necesitamos manejar inglés. De repente, mi recomendación de vida va a ser estimados, estimadas, sobre todo en una vida académica. Quienes desean perseguir una vida académica es saber en un nivel de intermedio a más inglés. Tanto para el tema de comprensión, para lectura, como para redacción. Es fundamental, chicos. Fundamental. Sin eso, difícilmente podemos avanzar a nivel académico, a nivel profesional. también. Formar equipos de investigación. Ahora, las investigaciones no se hacen individualmente, chicos. No todos tenemos que saber de todo. Entonces, es importante que si ustedes desean hacer una publicación, desean hacer un trabajo de investigación, formarse un equipo donde existan las personas que más dominan el tema a nivel teórico, las personas que dominan aspectos metodológicos, el análisis estadístico, si es una investigación cuantitativa, o el análisis de información, si es que es una investigación cualitativa, si es que lo van a hacer la investigación en inglés, siempre es bueno que exista una persona del grupo que sea más experta en el tema del idioma, en la redacción científica, en otro idioma, traductores, buscar personas que también estén metidos en ello, y bueno, formar grupos también con personas con mayor experiencia. Y bueno, cuando ya vayamos, antes de empezar a producir el artículo y la investigación, identificar el journal, la revista, donde sería más adecuado publicar, revisar las guías para publicación, las guidelines, revisar un artículo que se asemeje para ponerse manos en acción. Estas son algunas recomendaciones previas. Miren, este es un ejemplo de un artículo que el año pasado salió publicado, en el cual yo participé, y para darles un ejemplo, chicos, uno de los temas que para mí ha sido de mucho interés en los últimos par de años es la migración. Y he participado en estudios de migración venezolana, ¿no? Ustedes saben que este ha sido un fenómeno social relativamente reciente. Revisando con el grupo de colegas que tengo, del grupo en el cual hemos realizado estos estudios, encontramos un vacío en la investigación actual. No había publicado hasta el momento ningún artículo de investigación que hacía comparaciones de variables psicológicas entre personas que habían hecho migración externa con migración interna. Un estudio así comparativo de cómo eran los procesos psicológicos. Bueno, en este caso nosotros investigamos procesos socioemocionales haciendo un estudio comparativo entre, ¿cómo se le podría decir? Migrantes externos, ¿no? Extranjeros y migrantes internos, ¿no? Es decir, entre provincias. Y bueno, ahí pueden visualizar, ¿no? que se hizo la comparación entre 346 venezolanos y 294 migrantes internos peruanos, ¿no? Se hizo todo un análisis de predictores, de comparaciones, inclusive, ¿no? Y se identificaron, bueno, características diferenciadoras. Por el hecho de que nosotros encontramos ese vacío en investigación a cual, en este caso de migración, este paper, este artículo fue publicado y fue altamente aceptado. ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes desean publicar, eso sería bien interesante y bien importante de tener en cuenta para que de repente su propuesta de investigación, a pesar de que sea metodológicamente sencilla, porque hacer una correlación, una regresión, tampoco no es algo en la actualidad, ¿no? Algo para una revista de alto impacto no tan llamativo, pero si tiene esos vacíos en la investigación, sí va a ser altamente aceptado, ¿no? Una recomendación previa, de identificar esos vacíos. Ah, otra, de repente para quienes quieran estar un poquito más informados, porque más de tiempo no voy a poder mostrarles, pero esta es una página, chicos, que si ustedes quieren identificar si es que una revista, sea en inglés o en español, está asociada a Scopus, ¿me dejo entender? ¿Todos aquí saben qué es Scopus, chicos? Web of Science, Scopus, ¿sí? Son como que bases de datos, ¿no? Bases de datos las cuales las revistas están indexadas, ¿no? Y que certifican pues un cierto grado de cumplimiento de estándares, ¿no? Simago, que les acabo de compartir, es una página que te especifica qué revistas están indexadas a Scopus y Web of Science, ¿no? Si ustedes colocan, por ejemplo, no sé, pues colocan el término, quieren encontrar revistas que trabajen el tema de violencia, escriben, ¿no? y les aparece toda la revista de violencia, ¿no? Si quieren identificar todas las revistas peruanas que están dentro de Scopus, ponen Perú y les aparece toda la revista, ¿no? De medicina hay varias revistas indexadas en Scopus peruanas. Por ejemplo, esta revista de gastroenterología, creo que es bien conocida, me imagino que ustedes la habrán visto. Hay una revista peruana de medicina, de medicina también, también bastante reconocida, ¿no? Ahí pueden ustedes curiosear un poquito. ¿Qué? Y bueno, el otro aspecto que les decía, ¿no? Por ejemplo, esta es otra revista en la cual publicamos nuestro primer artículo de migración. Toda revista tiene el Aims and Scope, ¿no? ¿Qué es Aims and Scope? Como que los objetivos y cuáles son las, qué tipos de artículos de investigación, qué temáticas son las que aceptan, qué metodologías, ¿no? Te da una descripción, ¿no? Tanto en revistas en inglés como en español refieren estas informaciones, ¿no? Y también siempre para los autores hay los guidelines, ¿no? Las guías para poder publicar. Ah, ya, por ejemplo, el Aims and Scope, acá te refiere qué tipos de artículos reciben, etcétera, etcétera. Y las guías, ¿no? Para tener en consideración. Ok. Todo esto es un aspecto previo que yo siempre recomendaré. durante el planteamiento de la investigación. Estimados, estimadas, siempre durante el proceso se van a realizar varios drafts. ¿Qué son drafts? Bosquejos, ¿no? Borradores de la propuesta. Siempre se va a estar constantemente formulando y reformulando la introducción, metodología, y cuando se obtengan los resultados, también la discusión, ¿no? O sea, va a ser algo de una constante revisión, ¿no? Es por eso que varios drafts, varios bosquejos, varios borradores se van a realizar. Reuniones constantes. Eso también yo siempre les voy a recomendar, chicos, chicas. Reuniones, si es posible, semanales con el equipo para poder coordinar y desarrollar el artículo. Brindarse retroalimentación, un refuerzo constante, ¿no? Una revisión constante es fundamental. Redactar párrafos bajo un criterio lógico. Eso lo vamos a ver ahorita en un siguiente apartado. Preguntar a especialistas y asesorarse constantemente, ¿no? Siempre consultar, buscar información y coordinar el tema del envío del artículo de investigación una vez que esté finalizado. Aunque no lo crean, chicos, miren, yo les cuento. La primera vez que intentamos enviar un artículo a una revista de alto impacto con una colega, no es broma, nos demoramos para hacer el envío porque son varios aspectos cuatro horas. Porque éramos nobiles, neófitos, creo que se dice, ¿no? Nuevos. No sabíamos ni teníamos ni idea de cómo era el envío a una revista de alto impacto. Nos demoramos cuatro horas la primera oportunidad porque no sabíamos toda la documentación que se requería. Entonces, cuando hagan ustedes un envío de algún artículo de investigación o de alguna propuesta de investigación, mi recomendación es tómense una mañana libre, una tarde libre con el equipo o con varias personas del equipo para poder enviarlo. ¿Qué debe de considerar el draft del bosquejo del borrador? La introducción, creo que todos conocemos la introducción de un paper, de un artículo de investigación, pero de repente hacerse estas preguntas, ¿no? ¿Requerirá de varios apartados o de un solo apartado? ¿De varios subtítulos o de una propuesta de corrido? ¿Qué temáticas serían las centrales de desarrollar? ¿Cuáles son los objetivos? Ustedes saben que la gran mayoría de introducciones de un artículo de investigación terminan con los objetivos de investigación. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos centrales a mencionar? Bueno, en la parte metodológica, creo que ahí ya hay una estructura mucho más previamente planteada, ¿no? Previamente la cual uno seguía, ¿no? Siempre creo que debería de haber todos estos apartados, ¿no? Participantes, instrumentos, el procedimiento y el análisis de datos. Los resultados, también es importante organizarlos de una manera lógica, generalmente en función de los objetivos. Y bueno, la discusión, creo que es importante, el principal tema de la discusión es mencionar los aspectos más resaltantes, ¿no? Generalmente cómo empieza la discusión, volviendo a repetir el objetivo, ¿no? Se explica cada uno de los resultados usualmente asociados a cada objetivo, las implicaciones del estudio, ¿no? Las conclusiones y las limitaciones. Bajo esa lógica generalmente se arma el bosquejo, el borrador. ¿A qué me refería con la redacción de cada párrafo? Chicos, algo que me ayudó muchísimo para redactar mejor es tener claro qué iba a decir cada párrafo. Siempre yo voy a recomendar que la primera oración del párrafo debería de dar la idea de qué es lo que va a tratar. Entonces, miren este ejemplo que les he puesto de uno de los artículos que redactamos. Existe una serie de modelos teóricos relacionados con la regulación emocional. ¿Qué nos da a entender de qué va a tratar el párrafo? Que vamos a hablar de modelos teóricos. Bueno, vamos a mencionar los modelos y las características, ¿no? Entonces, ahí en rojito hemos puesto, ¿no? Estas teorías describen la regulación emocional, ta, 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 ta. Bajo esta premisa Linehan, 93, desarrolló la teoría biosocial, ¿no? Se empieza a mencionar un modelo teórico en la que ciertos componentes, ta, 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 ta. Se han estipulado modelos adicionales basados en su proceso, como el propuesto por Gross, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la primera línea del párrafo es la idea que va a tocar el párrafo y las siguientes oraciones hacen referencia a lo que mencionaba la primera oración, ¿no? Eso, por ejemplo, fue un tip, una recomendación, una experiencia que yo tuve que me ayudó muchísimo para poder organizar mi organización, organizar, perdón, organizar mi redacción dentro de lo que es el artículo de investigación. Creo que esto podría ayudarles a ustedes mucho, en el caso empiecen a redactar, Para sus, para algún artículo, para su tesis, ¿no? Bajo esa lógica siempre es bueno tener, realizar la redacción. Y bueno, en lo que son aspectos posteriores, hay que tener paciencia, estimados, estimadas, porque a veces, si es que el artículo pasa a revisión por expertos, pueden tardar desde semanas hasta meses. Por ejemplo, el primer artículo que nosotros nos aceptaron, todo el proceso de revisión demoró un año cuatro meses. Y nos hicieron tres revisiones. O sea, imagínense, un año cuatro meses y tres revisiones que demoraban cada una seis, siete meses. O sea, cada envío, ¿no? Con correcciones. Toma muchísimo tiempo. Hay que tener paciencia. Bueno, esperar que van a haber correcciones. Nada es perfecto, sobre todo si es que lo revisan expertos. Y difícilmente un artículo va a ser aceptado a la primera. Al menos con las personas que yo he conversado con investigadores, nadie me ha dicho que a la primera te aceptan el artículo. Es muy difícil, pues, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar. En caso de envío en correcciones, realizarlo lo antes posible y en grupo. Por eso es lo importante del grupo. Y bueno, en el caso de que es rechazado, no pasa nada. No significa que el trabajo, que el artículo esté mal, sino que es otra perspectiva, ¿no? Tomar en cuenta las observaciones, revisar otros journals, revisar otras revistas para realizar un nuevo envío y bueno, continuar con el proceso. Que eso no los desanime para hacer investigación, chicos y chicas. A nosotros, en uno de los primeros artículos que hicimos, que era, no con migración, sino era otro tema, nos rechazaron cinco veces de distintas cinco revistas. A la sexta nos publicaron. Es así. Es parte del proceso. Bueno, estimados, espero que esta charla, además de que ustedes hayan podido tener una perspectiva, hayan aprendido algo, espero que también sea una oportunidad para inspirarlos, para hacer investigación y de repente, si alguno a nivel de salud mental está interesado en estos temas, espero también que esta conferencia haya sido ayuda. Si tienen dudas, consultas, si en algo puedo ayudar, ahí está mi correo personal. Yo siempre trato de responder lo antes posible. Si tienen dudas o consultas, bienvenida. Si en algo puedo ayudar, también bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Magistera Álvaro. Si tienen alguna pregunta sobre la ponencia, por favor, colocarlo por el chat. Dentro de unos momentos se les va a enviar el post-test. No olviden que deben completarlo y deben tener una nota mínima de 12. A ver, tenemos por aquí una pregunta. ¿Cómo es la terapia focalizada en emoción? En sí, ¿en qué caso la recomendaría, por ejemplo? Por favor. Voy a ser bien honesto, terapia focalizada en la emoción. He leído algunos aspectos generales, me acuerdo que inclusive en la época internado obtuvo un libro de terapia focalizada en la emoción que más que todo hablaba de técnicas un tanto humanísticas y estálticas, que es otro tipo de enfoque de terapia. No es mi fuerte. Más que todo yo he revisado terapias basadas en enfoques conductuales. No sabría referir exactamente en qué consistirá. ¿Tendrá niveles de evidencia? No sabría tampoco referirles. Creo que para depresión tiene un nivel modesto, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. Sí, pues, tiene un nivel modesto. No es tan recomendada para ello, ¿no? Algo más dijeron por aquí. Las diapositivas lamentablemente se me es un poquito complicado compartir por ser material personal. Con mucho gusto les puedo ofrecer otras informaciones si tienen dudas o consultas, ¿no? Sin ningún problema. Sí, Magíster, tenemos otra pregunta de cómo podemos iniciar en investigación de ese tipo y si se podría repetir qué habilidades o cursos se debería desarrollar. Sí. Mi primera recomendación va a ser estimados, estimadas, cursos de redacción científica, de redacción general y de redacción científica. Ahora ya he visto que por todos lados ofrecen cursos en distintas universidades de redacción. Creo que por ahí sería muy importante y muy valioso formarse. Lo otro es buscar grupos o personas que tengan los mismos intereses, los mismos intereses temáticos. Creo que eso también ayuda muchísimo, ¿no? Si de repente el tema es salud mental, de repente no se puede depresión, buscar personas que también desearían investigar en depresión. Una vez que de repente tenemos un grupo, de repente una pareja, imaginemos, más o menos tenemos una idea de qué es lo que deseamos plantear, para eso es importante hacer toda una revisión, ¿no? No sé, pues de repente podríamos hacer una investigación de qué factores de salud física están asociados con depresión, ¿no? Se podría de repente administrar una prueba que evalúe depresión y una ficha sociodemográfica para poder identificar factores de salud, ¿no? De repente ustedes, creo que están la mayoría aquí en medicina, ¿no? Ver qué factores médicos se asocian con depresión mayor, ¿no? Entonces, una vez que se tiene la idea, se ha hecho la investigación, se identifican las herramientas, ¿no? Todo lo necesario, buscar a una persona que sepa de aspectos metodológicos también es importante, ¿no? Revisar información previa, también yo siempre recomiendo, hay cursos también, cursos no necesariamente libres, si son cursos pagados para como que te enseñan redacción de artículos, ¿no? Redacción de investigación, creo que esas podrían ser recomendaciones. Mi principal recomendación, además de formarse personalmente, es buscar un grupo, ¿no? Creo que acá ustedes están en una sociedad, ¿no? De parte de Facultad de Medicina, de repente me imagino que hay personas que tengan intereses comunes en investigación, claro, formar grupos que encajarían en distintas líneas de investigación, ¿no? Creo que eso también sería muy importante. Por ejemplo, una línea de investigación que es salud mental, ahí, por ejemplo, sería bien interesante. Y estimados, también, otra cosa que también voy a recomendar, si quieren empezar con la redacción de artículos y mandar a revistas, empezar de poco a poco, ¿no? Empezar con una revista pequeña, empezar con una propuesta pequeña, ¿no? Probar, ganar experiencia, y poco a poco cuando vayamos ganando experiencia, ya ir a las grandes ligas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo empecé con un artículo relativamente pequeño, ¿no? Que era solo una propuesta psicométrica, ¿no? y luego ya a través de la formación del equipo con personas más especializadas se pudieron ir armando más propuestas de investigación. También, si de repente alguno de ustedes tiene algún interés en temas de investigación o de parte no se puede de la sociedad, de repente algo también podemos ver que se puede plantear, ¿no? Relacionado a salud mental. De repente ustedes tienen maneras de algunos especialistas, de repente yo conozco algunos otros especialistas y bueno, ver propuestas, ¿no? Todo es bienvenido cuando se trata de investigación y se planifica, ¿no? Así es. Gracias, Magíster Álvaro, por la ponencia. Creo que fue muy fructífera para todos nosotros. Ahora, quería invitar a todos a prender su cámara para poder tomar la foto de la actividad. Gracias. 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 Listo, ya pueden apagar sus cámaras, por favor. Gracias. Ahora se les hará envío del post-test y deben completarlo. Recuerden que la nota mínima es de 12. Les agradecemos su participación. Nuevamente, muchas gracias, Magíster Álvaro. Listo, muchas gracias. Hasta luego, suerte, estimados. Cualquier cosita, nos vamos comunicando. Buen día. Gracias.